...en el segundo año ya de mandato. Vamos a escuchar las palabras por parte del presidente. Esta semana estuve recorriendo la región del Maule. Linares, Longaví, Talca, Curicó, Teno, San Javier. Y cuando iba a algunos lugares que muchas veces se sienten abandonados por el Estado y podía y tenía la oportunidad de conversar con esa gente porque siempre en todo lugar donde voy trato de darme el tiempo de conversar con la gente del pueblo, con la gente sencilla. Me preguntaba al llegar la noche qué es lo que constituye Chile, qué es lo que constituye la chilenidad. Porque ustedes saben que por el otro lado hay unos que se dicen llamar patriotas. ¿Y qué es la patria? ¿Qué es la patria si no su pueblo? ¿Y qué es la patria si no también un sueño? La patria, por cierto, es lo que Chile ha sido. Bueno, ahí tuvimos problemas de audio a propósito de estas palabras y ahí le cambian el micrófono justamente para que pueda entregar mayores declaraciones a las personas que han llegado acá. Pasemos a escuchar nuevamente. El sueño de futuro que tiene la gente. El sueño de futuro que tiene el pueblo. Y lo que yo he visto recorriendo Chile es que pese a lo que muchas veces nos muestran en la televisión o dicen los grandes diarios. Es que en el seno del pueblo hay un deseo muy profundo por justicia social. Hay un deseo muy profundo por generar comunidad, por recuperar los espacios públicos, por recuperar lo que nunca debió haber estado determinado para el negocio, para el lucro, como la salud, la educación, las pensiones. Sino que debieran ser espacios en donde podemos entendernos como iguales, como habitantes de nuestra patria. Y yo quiero que sepan que independiente de todas las dificultades que puede enfrentar un gobierno, nuestro gobierno, de las dificultades de ser minoría parlamentaria, quiero que sepan que los principios y las convicciones que inspiraron no solamente una campaña política el año 2021, sino también las luchas de las que venimos. Porque con muchos de ustedes nos hemos encontrado antes en las calles, luchando por una vivienda digna, luchando por la educación gratuita, luchando por el respeto al medio ambiente, luchando en el fondo por una vía digna. Y en el último tiempo hay quienes han tratado de reescribir la historia reciente de Chile. Y a lo que pasó el 2019, le han llamado el estallido delictual o un golpe de Estado no convencional incluso. Yo creo que es importante, compañeros y compañeras, que nosotros también reflexionemos respecto a eso, respecto al relato que está tratando de instalar la derecha. Porque es cierto, es cierto, que en esos momentos hubo violencia y la violencia no es aceptable. Hubo violencia por parte del Estado y hubo violencia también de parte de quienes se manifestaban. Pero lo más importante es que hubo y sigue habiendo un malestar profundo en el pueblo de Chile, porque la política no ha sido capaz de solucionar demandas básicas como, por ejemplo, pensiones dignas para sus adultos mayores. Sigue existiendo un malestar profundo en el pueblo de Chile cuando nos damos cuenta que hay miles de familias que todavía no tienen acceso a una vivienda digna. Y quiero que sepan que como gobierno no escondemos esas problemáticas debajo de la alfombra. Como gobierno las estamos enfrentando y dando cara y enfrentando con mucha convicción las problemáticas que el pueblo mismo ha expresado. Por eso hemos logrado aumentar el sueldo mínimo de 350 a 500 mil pesos. Por eso hemos establecido un royalty a la gran minería que le permite a las comunas más pobres tener hoy día más recursos. Por eso, porque entendemos que la salud es un derecho, hemos establecido que la salud pública es enteramente gratuita con el copago cero. Por eso también nos hemos preocupado de sectores que habían sido tradicionalmente postergados como por ejemplo con la ley TEA o también con las mujeres e hijos abandonados por padres irresponsables con la ley Papito Corazón. Por eso también hemos logrado aprobar la ley integral contra la violencia a la mujer después de más de 10 años de tramitación al Senado. Y por eso hemos insistido con que es necesaria una reforma de pensiones que se haga cargo de las tremendas desigualdades que existen en nuestro país en particular respecto a las mujeres. Y esa reforma de pensiones tiene que mejorarle las pensiones a las personas mayores hoy día, no en 10 o 20 años, hoy día. Sí, compañero. Sí, compañero. Así se habla, y yo me pregunto también qué es lo que hace a una persona como ustedes, a una familia. Hoy día me viene caminando por Alameda y fue bien bonito porque hay gente que dice que un presidente no debiera o no pudiera caminar en la calle. Yo camino con total tranquilidad. Sí, compañero. ¡Sí, compañero! 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 Camino con total tranquilidad. ¡Fuerza! 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 No sólo, compañeros y compañeras, porque tengo la conciencia tranquila respecto a lo que hemos hecho, sino porque me parece que es importante estar siempre escuchando cosas bonitas como las que me dicen ustedes, pero también críticas, también observaciones, también preocupaciones, también angustias. Y me pregunto todos los días, y trato de compenetrarme y empatizar, porque muchas veces de la política uno está encerrado. Hay una burbuja que no permite ver lo que realmente está pasando. Y trato permanentemente de empatizar y pensar qué es lo que está pensando la gente sencilla, la gente humilde de nuestra patria, la clase media, los más pobres. Y una de las cosas que es evidente hoy día, que es una preocupación transversal, es la seguridad. Y quiero que sepan que como gobierno estamos totalmente convencidos y empeñados en garantizar la seguridad de la gente, porque sabemos que cuando no hay seguridad se restringe la posibilidad de ejercer derechos tan básicos como ocupar los espacios públicos. Ahora, la seguridad no se combate solamente persiguiendo los delitos que ya han sido cometidos, se combate de otra manera que un gobierno progresista tiene que hacer, con más cultura, con más educación, con más deporte. A nosotros como gobierno y a mí como presidente, nos inspira los principios de la igualdad, de la fraternidad, de la justicia social, de la distribución justa de la riqueza. Y sabemos que hay quienes no quieren aquello y quienes van a hacer todo lo posible por evitar que avancemos en esa dirección. El camino podrá ser largo, pero vamos a llegar igual. Y a quienes están aquí presentes, quienes están dispuestos a venir un día sábado, a juntarse, a conocerse, a solidarizar. Les digo, compañeros y compañeras, que estos pequeños encuentros, estos actos de convivencia, de sentir que no solamente yo no estoy solo, sino que nosotros no estamos solos, son tremendamente importantes y deben ser contagiosos. Por eso, cuando lleguen a sus casas, piensen en cómo conversar también con quienes están un paso más lejos. Porque si hay algo que hemos aprendido en política es que no podemos hablarnos solamente entre quienes estamos convencidos. Tenemos que ir un paso más allá. Hoy día siempre nos dicen que el gobierno tiene una aprobación estable, que es del orden del 30%. No importa si las encuestas son ciertas o verdad, ese no es el punto. El punto, vecinos y vecinas, estimados y estimadas compañeros y compañeras, es que tenemos que salir de nuestros espacios de comunidad, de comodidad. Tenemos que caminar por las calles, escuchar a quienes están sufriendo, a quienes los están pasando mal, a quienes quizás tengan una crítica al gobierno. Y no sencillamente ignorarlo y decirlo, lo tuyo no vale. Si no, tratar de entender y tratar de mejorar. Me ha tocado verlo muy claramente, por ejemplo, a propósito de los incendios en Viña del Mar, en Quilpue, en Villa Alemana. La gente está desesperada. Y a esa gente tenemos que apoyarle y tenemos que estar ahí con ellos. Que la solidaridad no se acabe. Que la labor del gobierno, y a eso estamos dedicados, tiene que estar siempre presente y no dejarlos solos en ningún momento. Y yo les quiero decir y los quiero instar también, desde esta humilde tribuna, a que avancemos en unidad. Muchas veces, en los medios de comunicación, que cumplen un rol importante en democracia, aparecen las peleas entre nosotros mismos. Yo los quiero invitar a ustedes, a quienes están hoy día acá, en particular a quienes son independientes, a agruparse, a militar, a ser parte de organizaciones sociales. Porque como ustedes dicen, unidos somos mucho más fuertes. Y necesitamos avanzar en unidad. Yo estoy convencido que lo que estamos creando en Chile, que es la unidad entre la izquierda y la centroizquierda, que en el mundo hoy día es inédita. Es algo tremendamente importante para darle continuidad a un proyecto progresista en Chile, que logre una mejor distribución de la riqueza, que logre garantizar derechos como la salud, la educación, las pensiones, que logre continuar con la defensa y combatir la crisis climática. Que logre la igualdad total, la igualdad total para las mujeres de nuestra patria y el respeto absoluto a todas las diversidades. El reconocimiento y el respeto a nuestros pueblos originarios. Eso no se logra solamente en cuatro años. Hoy día los problemas que tiene Chile podrán venir de hace mucho tiempo. Pero hoy día son responsabilidad de nosotros. Y yo como Presidente de la República asumo esa responsabilidad. Y por lo tanto, uno podrá encontrar muchas justificaciones a los problemas que hoy día tenemos, pero la responsabilidad de mejorarlas es nuestra. Porque el pueblo nos eligió para estar acá. Y para eso nos necesitamos todos. Para eso nos necesitamos todos, pero nunca perder la brújula. Nunca olvidarnos ni de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Podremos tener cintura táctica en diferentes momentos, por las diferentes contingencias, pero nuestros principios tienen que permanecer en columnes. Nuestros principios de avanzar hacia un país más justo, hacia un país más igualitario. hacia un país en donde la riqueza que entre todos generamos sea distribuida de manera justa. Compañeros y compañeras, les quiero agradecer infinitamente el que hoy día se den el tiempo de reunirse acá. ¡No están solos, no están solos, no están solos, no están solos! Para mí humanamente es emocionante recibir las muestras de cariño y es por sobre todo emocionante saber que no estamos solos. Y que vamos a seguir firmes en este camino, pese a todos los que quieran permanentemente hacernos tropezar o vernos tropezar. Les dejo un abrazo grande, lleno de motivación, lleno de convicción y sepan que acá, desde La Moneda, pero también recorriendo todo Chile, recorriendo cada uno de sus rincones, conversando con el poblador, con la pobladora más humilde. Vamos a seguir trabajando por ese Chile que nosotros soñamos, por un Chile nuevo, por un Chile que sea justo, por un Chile que sea digno para todos y todas. Muchísimas gracias compañeros y compañeras. Seguimos. Bueno, escuchábamos las palabras.